Y que puedo leer chuguitas, soy Lecho, su vegetal favorito y bienvenidos a Unreal Shift at Freddy's El juego que muchos me estaban pidiendo, me avisaron todos que ya había salido Fue un día o dos días antes, no recuerdo muy bien, no sé si ni siquiera sea el mismo día En que salió la actualización de Halloween de Five Nights at Freddy's, entonces no había podido checarlo Pero bueno, este vatito ya puso lo que sería Nixon, ya puso el juego en sí Y básicamente no es nada más que el modo libre con un poco de interacciones que nosotros podemos hacer No, no manches, no, ni siquiera mi compu corre bien este juego Creo que me voy a tener que salir para ponerle peores gráficos porque si está muy pasado de nalga A ver, espérame tantito Nada más tener que picarle Escape, aquí están Resolution, Scales, bueno no sé si lo vamos a dejar aquí Distance Scale lo vamos a dejar como por aquí, dejarlo por aquí Apply Ok No, ahora ya está muy ojete, ya está súper ojetísimo el juego No, no mames, tampoco tan mamón wey Ni modo wey, vamos a tenerlo que ver un poco lagueado Eh, pero bueno aquí están los posters wey Un poco raro este Freddy todo derp Eh, que tenemos por acá wey Vamos a ver, aquí tenemos el típico poster de Celebrate Oh, sí, la nariz de Freddy hermoso Y aquí tenemos el teléfono Acabon Qué puto pedo wey Eh, bueno aquí tenemos otras nalgas para interactuar con el ventilador Lo apagamos El primer juego que puede apagar el ventilador, perfecto Mi juego favorito Door Light Gano Door y Light Perfecto Vamos a ver cómo se ve la luz Está chévere Y Door Light Este, este, esta versión no tiene jumpscare Solo es el mapa en sí Para que veamos cómo hace su trabajo Nixon Y la verdad es que está bastante, bastante chévere Muy, muy chévere No me gusta cómo se mueve el personaje con Ah, con F es la flashlight Si le dejamos picado Ok Tenemos una pequeña pluma El cuarto donde se mete Bonnie Con un poco de gorras de Freddy Fazbear Luego nos damos para acá en N Y tenemos Ahí están los animatrónicos Aquí está Fexy Güey, se ve muy hermoso Güey, la neta no se ve nada mal Vamos con Foxy Hola Foxy Hola Foxy Estás bien bono Estás bien culero Eh, aquí tenemos las sillas de montar Tenemos a los animatronics ahí Güey, tenemos aquí a los amiguitos Que nos están viendo muy ojetemente Güey, estos son los mejores fanmates que pueda haber Güey, los que te puedes mover Los otros están bien ojetes Todos, güey, todos Bueno, no, no, chévere no todos Pero sí, sí, está muy ojete Eso sí está, es como un glitch No sé si lo pueden ver Eso, miren O sea, si te mueves con la flashlight prendida Para acá Vean eso, vean eso Bueno, ese es el único glitch que le veo O lo único malo Aquí están estos amiguitos Como que se glitcha tantito el mover la cámara No mames, pinches gráficas chingonas Güey, no me puedo subir con ellos No, no me puedo subir con ellos, güey Carajo, tío Aquí están las chiquis Las chiquis triquis Un poquito de gorritos Vamos al baño A ver si no nos viola absolutamente nadie No mames, güey ¿Cómo un baño va a ser esto? No mames Ah, güey, está muy pasado de verga, Nixon La gente es que es lo que tú quieres ver, güey Un poco de baño No privado Para poder ver lo que hacen las personas Genial, güey Te admiro y la verga Tenemos otro baño Básicamente nada No podemos correr Sí, con shift podemos correr, de hecho No podemos saltar, eso sí No nos podemos agachar Aquí está la cocina Pero creo que no se puede accesar No, no se puede accesar, güey En medio no hay nada Básicamente esta es una Una etapa temprana en el juego Donde no pasa nada Más que tú puedes probar la pizzería Para ver qué hay Y pues bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no, güey? Aquí está la chic, chic, chic Aquí está el otro pendejo Y aquí está el otro calzoni, calzoni Y no hay nada, lechuguitas Entonces, eso ha sido todo Espero que lo hayan disfrutado El link del juego está en la descripción Si no tienen una PC poderosa Ni intenten correr esto Porque ya vieron hasta como a mí me funciona Güey, no mames Y yo tengo una PC más o menos decente Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos hasta la próxima Soy Lechon, su vegetal favorito Dios les bendiga Chao Chao